Todi se reunió con los ELN, con la gente del Ejército de Liberación Nacional, y acordaron que el ELN va a presionar los acuerdos de paz de Petro al reconocimiento por parte del gobierno de Colombia del triunfo de Nicolás Maduro. Esto sería gravísimo en caso de ocurrir, pero en todo caso Norberto Ismarín anoche hacía la denuncia de una reunión que según él se realizó en la población de encontrados. Esa zona del Zulia está muy dominada por la guerrilla colombiana y es lo que dijo Norberto Ismarín, que va a haber una presión en contra de Petro por parte de la guerrilla colombiana. El CNE dice que el panel del experto de la ONU miente y que no publica actas por los ataques informáticos. Eso es mentira, obviamente, porque ellos tienen el acta número uno. Perdón, en el sobre número uno tienen el acta original, porque la copia la tienen los testigos de mesa. Los testigos de mesa. En sintonía con las declaraciones del Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Electoral tildó de panfletario el informe de la ONU, recriminó que no se haya respetado el carácter secreto de lo observado durante los comicios y sostuvo que sólo contiene mentiras sobre el proceso electoral que defendió y que fue transparente. Vuelvo a leer esto, mis queridos amigos, en sintonía con las declaraciones del Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Electoral tildó de panfletario, o sea, un pedazo de papel, un panfleto miserable, el informe de la ONU y recriminó que no se haya respetado el carácter secreto de lo observado durante los comicios y sostuvo que sólo contienen mentiras sobre el proceso electoral que defendió fue transparente. El comunicado de la Cancillería de Venezuela sobre el informe del panel de expertos de la ONU muestra que el gobierno espió a los representantes especiales de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela cuestionó que el panel de expertos de la ONU haya mantenido comunicación antes, durante y después de las presidenciales con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es ciertamente una violación del derecho a la privacidad. Elvis Amoroso pasó de ser el mejor sistema electoral del mundo a las actas pueden ser falsificadas. El panel de expertos y el centro cárter desnudaron la opacidad de los resultados en Venezuela del 28 de julio. Un informe de la Voz de América dice que informes del centro cárter y de la ONU denuncian un resultado electoral sin sustento en Venezuela. Un resultado electoral sin sustento en Venezuela. Yo tengo, debo tener por acá porque lo publiqué, lo intenté publicar, pero creo que fue que lo intenté publicar y voy a buscar a Enrique Márquez, porque Enrique Márquez ayer dio una declaración que fue una maravilla. Vamos a ver si lo podemos tener acá a Enrique Márquez para yo colocarle a ustedes, mis queridos amigos, esta declaración que dio Enrique el día de ayer, porque fue ciertamente una rueda de prensa magnífica donde Enrique desnudó, desnudó completamente a el Consejo Nacional Electoral. Aquí tengo parte de esa declaración. Yo quiero colocársela a ustedes, mis queridos hermanos, por la importancia de lo dicho ayer por Enrique, que fue ciertamente sin desperdicio su declaración. Estoy esperando que ya abra para poderla tener. Yasmín, tenemos dos pantallitas. ¿Me tienes en dos pantallas? Quítame de una, por favor. Vamos a ver si podemos hacerlo. Gracias, Yasmín. Vamos a escuchar. El día de ayer nosotros acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, haciendo el seguimiento a el recurso y el juicio asociado al recurso contencioso electoral que introdujera ante la sala electoral el presidente de la República Nicolau Maduro. Lo primero que debemos decir es que no vemos bien lo que está pasando allí. no hay acceso al expediente aún después de todas las actuaciones que se han llevado a cabo, no nos han dado copia del recurso introducido y ahí quiero hacer resaltar este hecho. porque que a estas alturas quienes hemos acudido al llamado hecho por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y quienes hemos dado nuestra opinión y algunos han consignado documentos, hemos consignado, y que no conozcamos el detalle de lo solicitado por el presidente de la República en su recurso es inadmisible. Ayer volvimos a hacer la dirigencia. Me apersoné con el secretario general de Centrados y el abogado que nos asiste a pedir acceso al expediente y a ver el recurso, a obtener una copia certificada del recurso. Y nos han dicho que no, que el expediente está en manos de uno de los magistrados y que es imposible sacar el copia. Y yo digo, ¿cómo continuar en un recurso donde no se conoce el documento y la solicitud hecha por el demandante? No sabemos a quién demandó, no sabemos qué solicitó, no sabemos absolutamente nada. Por eso digo que no va bien el recurso. Y no va bien porque está tan opaco como el Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral es todo lo que ocurre allí y siendo parte, no porque quise ser parte de ese proceso, porque me hizo parte el tribunal. Acudiendo al tribunal no consigo acceso al expediente. Es más, los documentos que hemos consignado, que ya son dos documentos que hemos introducido, no nos han dado el recibido. No, hay mucho trabajo, no, no hay forma de darle el recibido. Entonces, no tengo constancia de lo que hemos introducido ni siquiera. Y no quiero exagerar, es exactamente lo que está ocurriendo en la sala electoral. Y vemos que hay actuaciones pero no sabemos en qué dirección va. Y cuando digo que no hay acceso al expediente es porque nadie ha tenido acceso al expediente. Nadie. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco, pero nadie. El consultado a las otras partes. Nadie tiene acceso al expediente. Opacidad completa por parte de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, como he dicho, ayer consignamos un segundo documento. Este segundo documento que introdujimos ayer tiene dos partes. Una primera parte importantísima para nosotros. Donde nosotros solicitamos expresamente a los magistrados integrantes de la sala electoral que se declare nulo todo el proceso que se ha llevado en el caso presentado por el Presidente de la República. Nulo por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo había desarrollado hasta ahora. la admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error y es algo que atenta contra el elector, atenta contra los electores. Cuando Nicolás Maduro introduce el recurso tiene que decir lo que está demandando. No sabemos exactamente lo que dijo, hasta risa, estar en un juicio donde no sabemos lo que se pidió, pero es así. Pero entendemos que él va contra el proceso, es decir, va contra los electores que votaron ese día y los electores no son parte de este proceso, no son parte. Ya por ahí hay una violación del debido proceso increíblemente grande. Nosotros la denunciamos y decimos este juicio que se está llevando a cabo, esta actividad crítica que se está llevando a cabo en la sala electoral es nula y estamos pidiendo que se anule y se reponga el proceso hasta el momento de la publicación de carteles y la visibilidad del recurso. Y no basamos en eso, en el desarrollo de nuestros argumentos. Nos basamos incluso en jurisprudencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero referirme a esta jurisprudencia. No he podido bajar la sentencia de la página del PSJ porque aparentemente también está hackeada. No hay forma de estar en la página del PSJ. Estoy increíble. absolutamente increíble. En fecha 16 de octubre del 2013 16 de octubre del 2013 el expediente 94 la sala declaró inadmisible un recurso que introdujo que introdujeron unos trabajadores del funda común pidiendo que la sala totalizara porque no quería que totalizara los resultados de una elección sindical que no quería que lo hiciera la comisión electoral. Y la sala dijo en ese momento considerando que la totalización la adjudicación y proclamación constituyen actos que eventualmente podrían ser impugnados por quienes consideren afectados su derecho e interese esta sala electoral no estima conveniente sustituirse en las atribuciones que le corresponde cumplir a la comisión electoral es decir al CRE porque el órgano electoral en esta elección es una comisión electoral pero el órgano electoral en la elección presidencial es el consejo nacional electoral pero como es la jurisprudencia hay decenas de casos en los cuales la sala electoral ha declarado inadmisible las solicitudes porque no puede no puede entrar a pasarle por encima al órgano electoral ¿por qué? porque le cese el derecho a los electores y a aquellas personas que quieran reclamar si la sala electoral hace lo que aparentemente quiere hacer eliminar cualquier impugnación a los resultados que no conocemos que nadie conoce los resultados nadie conoce los resultados mesa a mesa y la sala pretende certificar esos resultados violando los derechos a los electores y violando los derechos a los candidatos que tendrían que poder impugnar de esta manera que nuestra primera actuación del día de ayer fue una solicitud expresa fundamentada en derechos para que este proceso sea declarado nulo y exigimos que la sala nos dé respuesta y la sala tiene que dar respuesta a nuestro petitorio porque si no estaría en delegación de justicia el segundo el segundo elemento que presentamos en el documento el día de ayer es una solicitud expresa también para que la sala electoral ordene el conteo voto a voto de la voluntad popular recogida en las urnas electorales yo creo que esto es un buen historio bueno eso fue lo que dijo Enrique López el día de ayer que fue bien interesante ha hecho una denuncia muy grave nadie tiene acceso al expediente de un supuesto caso que se lleva en el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral nadie puede descargar nada de la página del Tribunal Supremo de Justicia cuando allí hay jurisprudencia se llama en derecho jurisprudencia a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que pudieran ser alegadas como ley de la República